Estos días han sido días terribles, días fuertes para la República Dominicana y para Puerto Rico con la llegada del huracán Fiona, quien hizo estragos en la isla de Puerto Rico y también en la República Dominicana, especialmente en las partes del este del país, y las ayudas se han hecho presentes, se ha desbordado la gente, llevando a la compañía Salcedo Calvo Express todas las ayudas para llevarlas a la República Dominicana. Qué bueno que el dominicano es tan hospitalario y tan bueno, vaya la pena destacar y redundar. El dominicano es bueno y cuando alguien está pasando por alguna desgracia, como esta desgracia que está pasando en nuestro país, los dominicanos en el exterior, los dominicanos en ultramar somos los primeros en decir presente. Vamos ahora a trasladarnos a Salcedo Calvo Express, la única empresa que su servidor Germán Batista recomienda porque es seria, honesta, responsable y es solidaria en los momentos difíciles de nuestras vidas. O sea, para ayudar, manos que amigan, que ayudan. Vamos entonces a ver qué es lo que tenemos ingenieros de este Salcedo Calvo Express. Mi nombre es Jaime Marisán. Estamos aquí en Salcedo Calvo Express. Nosotros hemos sido elegidos como el centro de acopio mayoritario en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Bronx. Nosotros estamos vía el consulado recibiendo todas las ayudas para nuestros compatriotas en Santo Domingo, los afectados por la tormenta Fiona, que son muchos, básicamente la parte este del país, todo lo que sufrió y lo que tiene que ver también con la parte del Cibao, la zona Samaná y esa zona aledaña. Dicho eso, estamos a sus órdenes, a su disposición. Cualquier ciudadano que se tenga la molestia, por así decirlo, de tener algo para donarlo, puede utilizar nuestro almacén. Estamos ubicados en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. A su disposición siempre va a estar un personal esperándole a su orden. Señor consul y queridísima diputada, le damos la bienvenida a nuestras instalaciones de Salcedo Cargo Express. Hemos hecho prácticamente una buena química nosotros sirviéndole de acopio y ustedes con esa disposición de ir en socorro de los más necesitados. Nuestro país que tanto lo necesita y en estos momentos, sobre todo, donde hemos sido azotados por una tormenta 18 años después. Es decir que la bienvenida, ya que estamos, para servirle. Estamos muy agradecidos de la buena disposición que encontramos en esta empresa. Tan pronto emitimos nuestro llamado, ¿verdad? Para buscar colaboración. No lo habíamos acabado de hacer cuando ya teníamos la visita de Salcedo Cargo Express para ponerse a la disposición con un espacio donde se ha podido ir almacenando y empacando las cosas que han ido llegando acá. Ya yo espero que a partir de la semana que viene comencemos a despachar para enviarlo a la zona afectada. Ha sido una costumbre prácticamente, prácticamente la esencia de Salcedo Cargo Express es un asunto de servicio. En su persona del instinto Charlie Canaan, quien hoy no está con nosotros por razones divinas. Y la asociación de su señor esposa, la señora Margie Canaan, la presidenta de la empresa. Pues tan pronto usted tocó la puerta y así siempre ha sido con la comunidad dominicana. No solamente aquí en Nueva York, sino donde quiera que tengamos que ir. Boston, North Carolina, que es donde nosotros tenemos también centro de distribución, Philadelphia, Washington y esa zona. Entonces hemos estado siempre a la disposición desde el inicio de la empresa hasta el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, verdaderamente se está trabajando allá en Salcedo Cargo Express y quiero felicitar de manera muy especial a mi amigo Jaime Marisán y también a la distinguida señora propietaria. Oye, una gerente especial, muy entregada en ayudar a la gente. Y qué bueno es que el pueblo dominicano, residente en Nueva York, New Jersey, ha elegido esa empresa tan seria, honesta y responsable como lo es Salcedo Cargo Express para enviar todas las ayudas. El pueblo dominicano se está desbordando en solidaridad a favor de sus hermanos dominicanos de allá. Así que felicitaciones de todo corazón a todos nuestros hermanos dominicanos que se han puesto el corazón en la mano. Se han puesto el corazón en la mano como lo ha hecho mi hermano Roberto Rojas, cariñosamente de la bala, propietario de Kennedy Radio Dispatch y de la empresa de Dios que es una fundación que se llama Solución Nacional.